... Amigos de BPI, muy buenos días. A esta hora nos encontramos junto al Movimiento Estudiantil, que en esta hora se pronuncia en pro de las próximas oportunidades, las próximas actividades que presentarán al país. Esto exhortando también a factores de la Mesa de la Unidad Democrática y del Frente Amplio de Venezuela Libre a unificar esfuerzos para lograr unas condiciones justas para unas próximas elecciones presidenciales. Escuchemos parte de las declaraciones. Él es David Mateus, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Metropolitana. Escuchemos. ...durante la semana. No obstante, este es el llamado público y notorio que estamos haciendo los dirigentes de la oposición para que tomen responsabilidad frente a los hechos que estamos viviendo en el país. David, envío para BPI, por favor, si nos pudieras repetir esta propuesta que están haciendo a factores de la oposición para reunificar esfuerzos, por así decirlo. Sí, claro. Nosotros estamos en una situación en el país en que no estamos para improvisaciones, no estamos para estar atacándonos mutuamente. Podemos ver a nuestro alrededor qué es lo que está viviendo el país. Escasez de alimentos, fallas de transporte público, deserción estudiantil. Todas estas situaciones son críticas. No estamos para que la oposición esté ni improvisando ni atacándose mutuamente. Es por ello que hacemos un llamado a la oposición a sentarse y dialogar y definir puntos de convivencia mínimos para poder plantear entonces al país una estrategia conjunta. Ahora bien, los ex candidatos presidenciales han dicho que están dispuestos, si se quiere, a reunificar esfuerzos. Pero también, ¿cómo ustedes ven esta propuesta de Henry Falcón, quien indicó que pudiera haber unas posibles elecciones presidenciales para el último periodo de año o así lo piden? Nosotros no nos llegamos a la posibilidad de unas elecciones presidenciales nuevas, siempre y cuando sean en condiciones democráticas. Los estudiantes no nos vamos a negar a una protesta democrática ni nos vamos a negar a una propuesta en la que podamos creer. No obstante, en estos momentos una elección no se está dando en condiciones democráticas. Por ello rechazamos las elecciones del domingo, que como pudimos ver no cambiaron nada, ni lo van a cambiar si se repiten en las mismas condiciones. Si las condiciones son democráticas, lo podemos evaluar, así como podemos evaluar, igualmente, una jornada de protesta, siempre y cuando la oposición tenga una estrategia unificada. También tenemos aquí a nuestro lado Daniel Hanscott, el secretario de Deportes de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Quisiéramos conocer cuáles pudieran ser esas condiciones justas para afrontar nuevamente una elección presidencial. Bueno, primeramente, ya hay que decírselo nuevamente, como se lo hemos dicho, en reiteradas oportunidades, a las señoras del CNE que ya están vencidas. O sea, ya es momento que renovemos el CNE. Ya es momento que los venezolanos podamos elegir y que simplemente, porque lo que vivimos el día domingo, señores, y queremos que el pueblo lo entienda, no fueron unas elecciones. Esto fue simplemente, votar no significa elegir, y es que a nosotros nos coartaron la posibilidad de elegir lo que nosotros queríamos. O es que nosotros pudimos elegir quién iba a ser el candidato que nos iba a representar a nosotros la oposición venezolana en esos comicios. Pues no, nosotros no pudimos elegir. A nosotros simplemente el gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, el CNE, que ya está vencido, y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, porque él simplemente quería autoproclamarse dictador, y eso es lo que ha logrado. Eso es lo que logró Nicolás Maduro con este fraudulento proceso, con esta farsa, porque esto no puede decirse que esto fue una elección, esto fue una farsa, donde le mintió a todos los venezolanos, y juega con la necesidad de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros venezolanos. Nosotros sí creemos, y sí creemos en un proceso de democracia, y sí creemos en un proceso electoral, pero con condiciones, con condiciones que los venezolanos puedan salir y puedan elegir quién los va a representar en esos comicios. Es por eso que nosotros también queremos agradecerle a esa comunidad internacional que se sumó a apoyarnos, y a esos más de 200 países que se mostraron en protesta el día domingo, porque vimos cantidades de personas en las calles, venezolanos comprometidos, y nosotros los estudiantes queremos agradecerles por todo ese compromiso que tienen, porque nosotros estamos trabajando para que ustedes, chamos, vuelvan a Venezuela. Porque así como ustedes se fueron buscando un mejor futuro, nosotros seguimos aquí, luchando, porque ustedes regresan a Venezuela, y porque ustedes vengan y trabajen de la mano con nosotros. Daniel, ¿ustedes creen que el cambio de gobierno, esté representado a través de un evento electoral? ¿Es así la salida? ¿Ustedes piden que sea una salida de ese modo? Nosotros consideramos que la salida, sea cual sea la forma o el método al que lleguemos en organización, sentados con los partidos políticos, con la sociedad civil, el movimiento estudiantil, y todos los sectores, porque creemos realmente en un cambio, bien sea a través de las calles, a través de un proceso electoral, nosotros estaremos respaldando cualquier idea, porque lo que quiere nuestro pueblo es soluciones, y lo que nosotros queremos es la salida de Nicolás Maduro de la presidencia. ¿Cuál es la agenda que maneja en este momento el movimiento estudiantil para de cara a las próximas semanas? Bueno, el movimiento estudiantil se encontrará en las calles desplegados, organizándose como nosotros lo consideremos, ya estaremos anunciando esa agenda en los próximos días, lo importante que queremos que sepan es que estamos haciéndole un exhorto público a la dirigencia opositora a que realmente se organice, y se organice en las necesidades de los venezolanos, y que simplemente no se queden dividiéndose entre ellos mismos por un ideal o por mezquindad política. Tengamos voluntad, señores, y siéntense con el movimiento estudiantil, que el movimiento estudiantil los ha respaldado a ustedes. Bien, palabras entonces de Daniel Hans Cout, él es secretario de Deportes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, ellos exhortan entonces de alguna forma a factores de la oposición política a reunificar esfuerzos, y si se quiere entonces para afrontar lo que pudiera ser un nuevo posible escenario de elecciones presidenciales para el último periodo del año. También asegura entonces que ya tienen una agenda clara, sin embargo van a informar los próximos días sobre las próximas actividades que estará desarrollando el movimiento estudiantil, no solamente en la ciudad capital, sino también en el interior del país. Es parte de los pronunciamientos que se han llevado el día de hoy, esto a propósito de las elecciones presidenciales que se llevó a cabo en el país el pasado domingo, en donde tanto factores políticos de oposición como el movimiento estudiantil han rechazado no solamente el proceso electoral, sino también los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Es parte de la información que se genera a esta hora, reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.